Expectativas más que superadas, sí, y a ver, ya es como un clásico, los carnavales al igual que Semana Santa. No obstante, a ver, tuvimos un 97% de ocupación que obviamente se vio reflejado en la cantidad de gente que vino, pero no se ve reflejado en el consumo. Esto es una realidad en la cual dentro del contexto nacional todo el mundo trata de poder ahorrar o de gastar lo menos posible. Para llevarlo literalmente a números, sí, o sea, una familia de cuatro personas, cuatro personas, necesita 36.000 pesos por persona por día en todo concepto. Y el consumo ha estado cercano a los 28.500 pesos. Esto se debe básicamente a que la gente ha ahorrado mucho en lo que es la gastronomía, en excursiones, en tomar remises. Después hay algunos indicadores en los cuales los gastan de que son temporadas muy económicas, ¿sí? En las cuales, a ver, gente que llega con su vehículo. El 75% de la gente se desplazó en su vehículo particular. Pero muchos, te diría que un gran porcentaje de ellos, siendo, teniendo buenos vehículos, ¿no? Dejaban el auto parado y se tomaban el colectivo urbano. Dentro de eso, el colectivo urbano fue una de las empresas que más creció en relación al corte de boletos de enero 2023 a enero de 2024. En cuanto a los destinos emisores, ¿cuáles fueron las variables? Bueno, ahí tenés también un número en el cual se ha variado. Nosotros tenemos siempre Ciudad Autónoma de Buenos Aires con más del 50% como centro emisor. Pero sorprendentemente, sorprendentemente en esta temporada y fundamentalmente estos carnavales, el segundo lugar lo ha ocupado la provincia de San Luis, ¿sí? Incluyo todo, San Luis, Mercedes, o sea, toda la provincia de San Luis. Entonces, le sigue Río Cuarto, después sigue Córdoba. En cuarto lugar aparece Mendoza. Entonces, hemos tenido una modificación en cuanto a lo que es el turismo de cercanía. O sea, la gente, el turista elige centros turísticos cercanos porque obviamente gasta menos combustible o el pasaje de colectivo sale más barato. Entonces, son algunas de las cosas en las cuales muchas veces se dice Oh, Merlo, no hubo nadie, no llegaba ni al 30%. No, los números dicen otra cosa. Lo que sí es real es que ha cambiado la conducta del turista. O sea, hoy por hoy el turista desayuna en el complejo o en el hotel, sale a pasear toda la mañana, regresa al complejo de cabañas tipo 2 de la tarde, almuerza en el complejo y hace pileta en el complejo casi todas las tardes. Esto provoca, y algunas conductas que hemos visto, nosotros estamos encuestando en lo que es la expectativa, o sea, qué es lo que espera encontrar un turista en Merlo y después cuál es la realidad de lo que encontró. O sea, le hacemos dos encuestas al mismo turista. Entonces, nosotros hemos ido a complejos de cabañas donde a la tarde está llena la pileta, interactúan entre cabañas 1 con cabañas 2 que no se conocen, generan escenas comunitarias dentro de una camaradería, ¿no? O sea, te pongo un ejemplo. Llegamos un día 29, el 29 de enero llegamos a un complejo de cabañas y había como 20 personas de 3, 4 grupos familiares diferentes amasando gnocchis. Obviamente, está buenísimo que interactúen, está buenísimo que amasen gnocchis, pero antes era, me como un asado o nos vamos a comer todos juntos. Entonces, ha habido un cambio de conductas precisamente donde se ha privilegiado el ahorro, en todo sentido, que ha repercutido, obviamente, en lo que es el consumo, pero lo importante es que la gente haya venido, haya podido también desconectarse para conectarse a otra, a la naturaleza, a la familia, pero bueno, han sido lo que se llama vacaciones bastante gasoleras en todo sentido. Con este porcentual del 97%, ¿cómo viene la proyección de lo que es la ocupación en verano efectiva de la Villa de Merlot? ¿En estos momentos, de qué porcentaje estaríamos hablando promedio? Mirá, nosotros cerramos enero con el 70 y pico por ciento de ocupación, siendo de menor a mayor. El pico máximo es precisamente carnavales, la proyección para lo que resta de febrero es el 43% de un piso de reservas, y acá también hay que entender otra cosa. O sea, contrariamente a lo que ha pasado otros años, muchos turistas llegan sin reserva, ¿por qué? Porque saben que tienen lugar, y segundo, porque saben que pueden negociar el precio. Eh, me voy a quedar cuatro días, es decir, te cobro 10 pesos, bueno, no, mirá, te ofrezco ocho. Eso ha pasado, y está pasando, y el piso de reservas para marzo, lo que hoy está reservado, es del 23%. Comparativamente con marzo del año 2023, estamos 6, 7 puntos arriba, en marzo. Sabemos que marzo ya siempre es el final del final, esperando Semana Santa, pero lo que nosotros interpretamos es que ha habido un corrimiento de temporada, por eso es que tenemos 6, 7 puntos arriba de lo que son las reservas para marzo, y creemos que en marzo vamos a estar cerrando un promedio sin Semana Santa del 50%, que Semana Santa se espera un lleno total. En relación a la actividad de la Secretaría de Turismo, ahora se mudaron, están en la Cámara de Comercio. Estamos en la Cámara de Comercio, la gente de la Cámara nos ha prestado las instalaciones, a la espera de nosotros poder cerrar la oficina definitiva, que va a estar en lo que es la vieja terminal de Omnibus. Entonces, ahí nos están prestando las oficinas para los equipos técnicos, y a su vez la oficina de informes y habilitación está frente a la plaza. Y acá, en la parte técnica, nosotros estamos trabajando ya muchísimo porque hemos cambiado la parte de promoción o la forma de promoción. Nosotros antes tratábamos de buscar el objetivo largo con el posicionamiento de la Villa de Merlo como destino. Hoy, no solamente buscamos la proyección larga, pero también vamos a lo inmediato, que son los fines de Semana Largo. En este caso, nosotros ya estamos preparándonos para lo que es toda la promoción de Semana Santa, donde incluye la caravana por Mendoza, presentaciones de producto en Buenos Aires, acompañado de tres o cuatro acciones muy importantes que van a pasar en la Villa de Merlo, como el 5 de marzo, que viene el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, que viene el ministro de Turismo, que vienen los intendentes de Tras la Sierra, de Sierras del Sur y Sierras de los Comechingones, como para empezar a interactuar y a generar acciones de promoción y planes estratégicos de todo lo que es el corredor tras la sierra, Comechingones y Sierras Chicas. O el 14 también vamos a tener el vigésimo cuarto encuentro de la Red Federal de Municipios Turísticos con el primer encuentro sudamericano de intendentes y alcaldes, donde tenemos la visita, la presencia confirmada de gente de Uruguay, de gente de Brasil, de gente de Chile, que van a formar el Consejo Consultivo de Intendentes Turísticos. Entonces vamos tratando de ir generando la capacitación, la interrelación con otros destinos, pero a su vez todo esto nos genera un título de prensa, un título de prensa en el cual el día 20 nosotros vamos a estar en la Casa de San Luis, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presentando todo lo que es el destino Merlo y el producto Semana Santa. El 20 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 21 en la Ciudad de La Plata. O sea, hemos cambiado el enfoque, estamos metiendo muchas redes, mucha prensa y muchos spots publicitarios sumándonos a la campaña que ha alargado el gobierno de la provincia de San Luis a través del Ministerio de Turismo y Cultura, donde ellos han pautado con medios nacionales, Cadena 3, Diario Clarín, entre otros medios, donde Merlo obviamente tiene un lugar preferencial cerrando un paquete de promoción de por lo menos los próximos 40 días muy intensivos como para poder proyectarnos a Semana Santa, a los eventos de abril, como la Maratón Héroe de Malvinas, ya pensando en los pintores paisajistas. O sea, es todo un trabajo contratemporada en la cual estamos haciendo lo que sabemos hacer y que nos compromete con la comunidad para hacer y es una logística bastante importante porque todo está basado en resultados de cuestas, todo está basado en resultados de números que nos tira el mismo turista como para poder salir y vender el destino de la Villa de Marlo. ¡Gracias! ¡Gracias!